¡Mofia! ¡Aquí por un minuto! ¡Mofia! ¡Felicito! ¡Alma, alma, 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 alma! Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Bajaba el volumbre ahí. Bueno, bajó acá, bajó acá. Que se venga a hacer lo falta de angones. ¿Dónde? ¿Qué patas? ¿Qué patas? ¿Dónde? Buenas tardes. ¿Cómo están los niños? Bien. Más bien. ¿Cómo están los niños? Bien. Un poco mejor. Algo comieron. No sé si es mucho, pero algo comieron. A ver. ¡Más fuerte! ¿Cómo están los niños? Bien. Ahora sí. Me gustó, pero... No, no es todo. Estoy caprichoso hoy. Ah, caprichoso, ¿serás? Bueno, sí. Bueno, a ver. ¿Cómo están los niños? Bien. Bueno, tampoco me diste que no soy sordo. No les diré nada, señorita. Bueno, gracias por acompañarnos. El primer aplauso bien fuerte va a ser para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Far Kes! ¡Vamos! 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 ¿Adentro? ¡No! A ver... ¡Muy bien! ¡Vente a la mano, Gélica! ¿Hay algo ahí adentro? ¿Eh? Es como que el ocio tiene la mano Atención A ver, a ver A ver, a ver No me puedo hacer desaparecer todo de acá Oh, todo Un toque mágico Ok A ver, a ver, ¿qué sale? ¿De qué saldría en técnica? Tengo que haber callado A ver, ¿qué sale? Un globo Un globo, bien Eso cualquiera lo hace Cualquiera lo hace, solicitón Voy a hacer una difícil ahora Más difícil, bueno Voy a hablar y voy a hacer una animalita con globo ¿Una animalita con globo? ¿Usted no sabe hacer animalita con globo? ¿Samos? No sabe, solicitón A ver, a ver A ver ¿Samos? No 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 se brindan hacia esos globo No, sino No, si no No, no se brindan No, no se brindan No, no se brindan No, no se brindan Más difícil lo voy a hacer voy a colocar aquí voy a tapar y a la cuenta de que va a salir un animalito con globo pronto, eh, a ver a la una a las dos y a las tres y ahora tapamos y sale el animalito con globo a ver, a ver a ver un animalito con globo una lombriz fuerte aplauso aplausos